Tú no lo bailas como ella lo baila Nadie lo baila como ella lo baila Esta yo la hice pa' que baile, pa' que baile Esta yo la hice pa' que baile, pa' que baile Esta yo la hice pa' que Baila, comienza a mover tu cuerpo Esto está caliente y todo el mundo anda despierto Y baila, ya casi está amaneciendo Rulín en la calle y todo el mundo anda contento Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Baila Cállame de tu cuerpo si te gusta hasta bailar Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Baila Báila, sin miedo que tú tienes el style Ella me dice que se quiere escapar Porque conmigo quiere bailar Está dispuesta esta noche a sudar Y que a su casa no quiere llegar Quiere que la paz se la vaya a buscar Porque conmigo se quiere quedar Me trae una amiga que me quiere presentar Dice que también baila y está lista pa' gozar ¿Y qué pasó? Que la party empezó ¿Y quién llegó? Los locos formando el descontrol Este como se calentó, las gales en la pista Y hay mucho calor, ¿y qué pasó? Baila, comienza a mover tu cuerpo Esto está caliente y todo el mundo anda despierto Y baila, ya casi está amaneciendo Rulín en la calle y todo el mundo anda contento Ba, 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 baila Cállame ver tu cuerpo si te gusta hasta bailar Ba, 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 baila Sin miedo que tú tienes el style Moviendo la cintura, ella la madura No tengo la menor duda que lo costas sin mesura Suda, suda, mira como suda Ella es natural, la inercia de esencia pura Danza pa' mi, que es lo que tú quieres Puertas abiertas para todos los placeres Póngale cuidado que no hay quien nos frene Un par de frenes Trust a girl, beat y al den Siempre para para la party sale con toda tu friend Trust a girl, pretty again Un bombón, ven, ven, ven Y rasta que hay Pity y al den Siempre para para la party sale con toda tu friend Trust a girl, pretty again Un bombón, ven, ven, ven ¿Y qué pasó? Que la party empezó y que llegó Un vistazo en la mamota de W.W.A.P. Rock a mi oficina Y nosotros detrás de las cosas Las cosas detrás de nosotros Jack Rose Entertainment Smoking Producciones